Fue denunciado por su propia pareja ante la policía, se trata de Rey Yammer Belis García quien fue acusado de realizar tocamientos indebidos a su menor hija de 15 años enterada del hecho la menor agraviada confesó todo a su madre, ella dormía en su cama cuando de repente llegó su padre e ingresó a su habitación para acariciarle la espalda La menor se queda dormida cuando de repente siente que el hombre le estaba bajando su ropa interior para luego tocarle su parte íntima, este hombre se detuvo cuando siente que alguien abre la puerta aterrada por lo que hizo, la menor contó todo a su tío y luego a su madre este hombre de inmediato quedó detenido y trasladado a la comisaría de Yarinacocha para ser denunciado por tocamientos indebidos en agravio de una menor de edad él en todo momento negó los cargos que se le imputan él está ahora en manos de la Eivincri y de la segunda fiscalía provincial de Yarinacocha pero estoy en el viaje de la próxima ya CC por Antarctica Films Argentina